Hola chicas, chicos aquí vengo para mostraros como os hago ir a la pizza de caballa y langostino mirad, yo la lata de caballa que gasto es esta mayormente ¿eh? ¿veis? esta mira como usted ya, ¿veis? ya está casi menos de media o media esta ya la tengo terminadita de preparar ¿eh? con su queso y su orégano le echo su orégano lo tengo aquí y su queso rallado yo me he pillado este, he abierto que tenía media bolsa y esa la estoy echando mirad, yo la le pongo, primero le pongo su buena capa de tomate bien repartido por todos lados le echo su caballa bien repartida y su langostino ¿eh? langostino escocido mirad aquí han quedado unos cuantos ¿vale? ahora le voy a echar el queso perdonad que ya se ha enfriado ya se ha saltado el horno mirad lo tengo a 180 grados no sé si lo vais a ir o lo vais a leer ¿eh? ya lo voy a poner en lo que es la rejilla del medio ¿eh? y ya que se lo voy a hacer un poquito a poco esta mucha esta llena de caracoles que ha hecho mi marido hoy un poquito de caracoles bueno voy a ponerle el queso rallado para que ustedes me vean ahí como yo lo hago a ver como me pongo quedarse a ver ahí el queso ralladito yo este queso es la primera vez que lo voy a usar lo que es para para la pizza no sé cómo va a salir este es el que yo este lo gasté yo con lo con otra receta no me acuerdo que era gratinado también no me acuerdo disculpa ahora que se me ha ido la cabeza ¿eh? estoy grabando con el móvil espero que me lo veáis bien ¿vale? porque ya son las nueve y media de la noche de la tarde o de la noche como queráis decir ya se está haciendo de noche ¿eh? ya estoy preparando la cena por eso todos comemos son las diez las diez menos algo ¿eh? y digo pues le voy a mostrar un momentillo de cómo yo los hago y ahora cuando termine de hacerse os la voy a mostrar cómo queda hecha ¿vale? perdonad que te voy a retirar la bolsa aquí en la basura así que ya sabéis primero una capa de tomate luego la caballa y los langostinos se le puede echar aceitunas negras de sacinghueso de caballa de caballa de anchoa de lo que quiera pero mi mamá yo no es más amable a las aceitunas porque mira hoy lo voy a hacer nada más que con langostinos cocido y su queso pero esto está riquísimo ¿eh? muchachas esto está vamos de vicio a de noche hago las dos porque mis hijos ya yo solo necesitan una pizza solo para ellos dos ¿eh? y la otra para mí para mí una para los dos y la otra para los dos también ¿vale? bueno mirad como veis ya está aquí preparadita ¿eh? voy a ponerle un poquito de más aquí más repartidos que el queso voy a poner aquí un poquito de afuera ahí que tenga queso por todos lados así está ahí ¿vale? mira aquí un poquito ahí siempre que vayamos repartidos para que luego cuando se derrita también el orto de langostinos que vayamos que se quede el langostino cubierto con el queso mira que rico ¿eh? a luego cuando se haga os muestro el resultado ¿vale? venga hasta ahora ah os iba a decir que disculpéis que me pilláis en pijama ¿eh? que vosotros me pilláis en la noche ya yo no pensaba de grabar nada y al final aquí estoy jejeje que quiera que viene la receta venga hasta ahora bueno chicas chicos aquí tenéis el resultado mirad mirad como ha quedado esto jeje ¿qué os parece? tiene buena pinta ¿no? mirad que rico esto está riquísimo vaya mirad que eso que doradito ha salido que bueno la verdad que no lo había probado nunca este queso y me ha gustado mucho y viene un paquete muy lindo me parece a mí que es de medio kilo creo sí creo que es de medio kilo voy a mirar lo tengo aquí de 400 gramos de 400 gramos la verdad que viene que tiene mucha tira ¿eh? mirad que linda ha quedado riquísima la pizza bueno pues espero que os guste disculpadme disculpadme que estoy en pijama pero hoy está el día un poco un poco frío la verdad hoy ha llovido y todo y mirad me tengo que poner pijama y todo porque es que hace mucho frío estoy maquillada y como que estoy con mi pijama estoy maquillada tengo mi crema hidratante de la marca del iplus mis coloretes mis labiales mis labiales ¿verdad? tengo mi pintura puesta no sé aquí con el movimiento me vais a ver ¿vale? pero bueno que nada que aquí ya tenéis la receta de la pizza ¿eh? que nada que espero que os guste que os lo veáis de arriba si os suscribáis y si os queréis compartir en vuestras redes sociales pues lo compartáis ¿vale? espero que os lo veáis bien con la luz de noche encendido también la de la campana ¿veis? la tengo allí encendida espero que os lo veáis bien venga besitos y hasta el próximo vídeo les voy a grabar con el móvil para no tenerlo que editar y todo porque hoy es domingo y no os quiero ir a tener que está editando ni nada para hacer una sopresita pues no se espera a ver la receta hasta ahora venga es que a mediodía la pizza no la hago yo la hago por la noche claro y digo como no la grabé por la noche es que no la voy a ver como yo la hago ¿verdad? no tiene esencia ninguna pero bueno habrán chicas y chicos que estén empezando de nuevo en la cocina y eso y esta receta le viene muy bien también ¿eh? y chicos que están solos y ¿eh? bueno que ya lo que queda de domingo que lo paséis bien ¿vale? yo aquí en casita venga chao besito besito para todos y para todas chao besito para todos y para todos y para todos y para todas